Jefferson Farfán, molesto. Destruyó el set de Edson Dávila y después le regaló 500 soles. Traga hambriento. Esas fueron las palabras que utilizó literalmente Jefferson Farfán. Pero a ver, ¿de qué se trató esto? Ex futbolista y su compañero Roberto Guizasola patearon la mesa del popular Giselo. Luego fueron sorprendidos con singular pedido económico. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Esto aparece en Infobae. Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron una particular entrevista con Edson Dávila. Los ex futbolistas asistieron al podcast del popular Giselo. Edson, ¿pa' qué más? Y se sometieron a las incómodas preguntas del presentador de América Hoy. En conversación, Jefferson Farfán respondió temas relacionados a su vida futbolística y privada, donde Edson Dávila no dudó en bromear sobre la demanda de Melissa Klug y a la vez que el ex deportista bailó, mueve el totó. Por otro tema característico de Yahaira. Ya saben ustedes que, por cierto, por cierto, un pequeño pie de página a esta información. Jefferson Farfán estaba a punto de iniciar la construcción de un centro comercial en Lurín. Se va a meter al mundo del retail. Cosa que me parece genial. Es decir, esta iniciativa comercial de Jefferson va a ayudar a que se generen más puestos de trabajo. Y significa, además, que sabe hacer uso de su dinero. En otros casos, hay gente que ha malgastado el dinero, pero él está invirtiéndolo, reinvirtiéndolo, cosa que me parece genial. En otro momento, el presentador le preguntó a Jefferson Farfán y a Roberto Guizasola si preferían a Yahaira o a Daniela Dancourt, generando un ambiente de tensión. Mientras Roberto indicó que prefería a Yahaira Plasencia, Jefferson se puso serio y aclaró que las dos tenían talento, evitando elegir solo a una. Yo creo que ambas tienen talento, las dos son muy talentosas, dijo Jefferson. No solo las preguntas incómodas fueron protagonistas en el podcast, también las bromas pesadas, donde los exfutbolistas amenazaban con irse. En una de esas intervenciones, Jefferson y Roberto se pararon y patearon la mesa, haciendo que se rompa. Esto hay que escucharlo, merece ser escuchado, así que lo voy a compartir con ustedes. No sé si es que habrá un tema de derechos, sin embargo, vamos a aventurarnos un poco y escuchemos un poco cómo fue esta conversación o parte de esta conversación. Vamos a esperar que salga, que se vaya la publicidad. A ver, a ver. Air Europa. Qué incómodo esto. Bueno, vamos a seguir leyendo hasta que la publicidad se vaya de acá. Al percatarse que el tablero de la mesa estaba pegada al soporte con chicle, estallaron en carcajadas. Mira Cucurucho, Roberto, qué vergüenza, dijo Jefferson. Entre risas incontrolables, la levantaron y volvieron a sentarse. O sea, le han roto la escenografía. Al ese, a Víncola, Zambrano. Hay varios. Araujo. ¿Son 11? ¿11? ¿Producción, producción? Yo decía, solamente el de la camiseta 11. ¿Tú por 8? Ahí te das cuenta que te estás mirando. Y la pregunta se olvida. ¿Cuál sería tu 11 ideal? Creo que tenga tu sal. Claro, entonces, claro. Yo decía, solamente el 11, porque me lo estás mencionando, me aburre. ¿Qué tal? ¿No, no, 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 no. ¿Está bien la pregunta? ¿Esto es bien? ¿No, no, 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 no. ¿Para eso no trae, hermano? Chicos, ¿esto te queda o se va? ¿Sí? ¡Oye, oye, 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 oye. ¿Por qué se puede? No, 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 no. Ok, continúa la nota. Al percatarse que el tablero de la mesa estaba pegado al soporte con chicle, estallaron en carcajadas. O sea, aparte, ya la vimos. Jefferson y Roberto Guizazola le regalaron 500 soles a Edson Davila. Bueno, esa mesa no debe valer 500 soles, ¿ah? La entrevista se basó en tres etapas. Una, donde respondieron preguntas. Otra, donde tenían que mover la ruleta y cumplir una especie de reto. Y finalmente un ping-pong. Esa, o es, en la ruleta donde ocurría algo muy particular, Edson Davila hizo que el puntero señalara al reto, saca tu billetera. Este consistía en sacar su billetera y hacer una especie de donación. No vayan a pensar que nosotros nos queremos quedar con la plata. Mira, los rostros que tenemos acá. Se nota el hambre. Mediante este juego quiero llevar a la gente humilde un pan, un cuartito de pollo. Es tu voluntad. No tienes que dejarme a mí mil soles, dos mil. 500 es un monto módico, dijo Edson a Jefferson, haciendo que el exfutbolista y Roberto estallaran de risa. Y esta es parte del concurso que ellos han estado haciendo. Edson Davila bromeó a Jefferson Farfán con la demanda de Melissa Klug, dice en otra parte. Los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron que responder incómodas preguntas, en especial la popular Foquita. ¿A quién no? ¿A quién nunca invitarías a tu programa? Fue una de las consultas en clara alusión a Melissa Klug, la expareja de Jefferson y madre de sus dos hijos. Actualmente el exfutbolista y la influencer se encuentran enfrascados en una batalla legal donde ninguno ha dado su brazo a torcer. ¿Tú quieres show, no? ¿Tú quieres show? Le respondió Farfán. Entonces, ¿para qué rayos crees que te he traído? Contestó Edson. Entonces me voy, le siguió Jefferson, que no dudó en pararse e irse junto a su compañero Roberto Guizasola. Fiel a su estilo, el popular Giselo corrió y les pidió que no se vayan. Una vez sentados, un miembro de su producción le dijo que tengan cuidado porque Jefferson le va a mandar una carta notarial al estilo Melissa Klug. Melissa Klug. Y aquí hay, a ver, vamos a ver. Aquí es donde empiezan a hacerse recordar a las exparejas, ¿no? A quien no, a quien nunca y jamás invitarían a su programa. Ya, primero tú, tú, que eres más calmado. No, 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 no. No. Pero no me mires a mí, mira ya porque puedo, mira la cámara. ¿Qué te va a almorzar? Siento, no, siento que no le voy a... Hace rato te vas a salir. Pero esto, te intimida. Se fueron nerviosos, se le rompe la fuente. Se le rompe la fuente. Se le rompe la fuente, pero... Por favor, aquí en sí. Yo creo que el programa es abierto y... ¿Qué? Y a veces tenemos que... Oye, no me queda claro si este podcast en donde participa Giselo y que está obviamente unido a la productora de Gisela es precisamente parte de los negocios de Gisela o es iniciativa propia. No me queda muy claro, pero probablemente Gisela también se esté embarcando en todo lo que es el negocio de internet, ¿no? Los podcasts, la generación de contenido a través de YouTube y otras plataformas. Dado que la propia Gisela en algún momento, se dice, habría adquirido una fuerte cantidad de acciones en Latina. Eso no lo tenemos muy claro. Pero lo que sí me llama la atención es que este pata, ¿no? Giselo, esté en... Oye, ha iniciado su podcast, que tiene una producción televisiva interesante, ¿no? Esa escenografía no es barata. Salvo la mesa, ¿no? La mesa es baratísima. Pero todo lo demás, la calidad de la producción, me parece que está muy buena. Dice, haciéndole o pidiéndole que recuerde ese momento y que vuelva a bailar. También fue importante ese gol, ¿no? Agregó, ante la risa incómoda del exdeportista. Sí, súper importante para la selección, respondió, evitando hablar de Yahaira. Edson se animó a bailar. Al notar que Jefferson lo miraba fijamente, indicó, me estás confundiendo con la Yahaira. Y bueno, esta es la información, ¿no? Esta es la información. Es interesante, de todas maneras, que Jefferson, dentro de todo, se tome las cosas de manera deportiva en relación a Yahaira y a las otras parejas que ha tenido como Melissa, ¿no? Pero bien, lo que me parece súper encomiable de Jefferson por estos días es su interés por invertir. Ya lo dije hace un rato y me parece muy chévere, ¿no? Que con su dinero pueda, de alguna manera, darle trabajo a más peruanos. Nos vemos en el siguiente video, chicos.